Mírame otra vez, enamórate a mi mundo, ven y piérdete Deja de fingir y dime la verdad, intoxícame con falsedad Tiempo a volar y mi corazón se ocultará para cumplir su misión Besos, falsedad, mi locura va a estallar Cantaré la sienteme en cualquier lugar que yo contigo quiera acabar Impaciencia, todo preparado está, ahora solo queda esperar Una falsa paz hoy contemplarás y así la guardia bajarás Con tranquilidad vino beberás y así tu sentencia firmarás Atrapada en una traición te alejarás a la perdición Siento el eco de tu cándido corazón Cantaré la sienteme en cualquier lugar que yo jamás te voy a olvidar Mi memoria siempre intentará evitar que yo a tu lado pueda estar No comprendo que es lo que pudo pasar De ti no me puedo enamorar sentimientos que no puedo controlar Siempre te amaré Cantaré la sienta, solo debes escuchar Por ti mi vida yo voy a dar Cantaré la sienta, ya te puedo confesar A ti por siempre te voy a amar Cantaré la sienta, ya te puedo enamorar sentimientos que no puedo controlar